Rafa Paiva objetivo logrado, un partido que en principio arrancó a favor nuestro, pero que se fue complicando en el segundo tiempo, pero en los penales logramos la clasificación en la próxima fase, teniéndote como figura. La verdad que fue un primer tiempo que nos merecíamos porque hicimos un buen juego, fuimos efectivos, llegamos creo que cuatro veces, si no me equivoco, y concretamos, en el segundo tiempo ya con las pelotas quietas, ellos aprovecharon un montón, hubieron descuidos nuestros mismos, descuidos propios que les dieron la posibilidad de empatarnos, pero bueno, los penales gracias a Dios y a mi viejo que los tengo de arriba, se me dio, se me dio, hace rato que no vengo en mi momento, yo sé, yo sé, yo reconozco, mi estabilidad, y no vengo en mi momento, y la verdad que esto me da un poco de tranquilidad, de agregar mi aliento de arena para la selección, y es una caricia al alma, la verdad es una caricia al alma. Rafa, además de los dos penales que contuviste, el equipo 100%, los cuatro penales tirados, los cuatro metidos. La verdad es efectividad, la verdad tuvimos una experiencia, no sé si te acordás, en Nueva Palmira, que tuvimos la mala suerte, el mal errar, los penales, pero gracias a Dios, hoy la verdad, 100% los gurises, entrenamos mucho esto también, no es casualidad, nosotros entrenamos penales, y bueno, la verdad que ellos se merecen todo. Ahora hay que seguir trabajando, viene un rival también complicado. Un rival durísimo, lo conocemos bien, ya tuvieron la posibilidad de jugar contra ellos el año pasado, y la verdad que son, por algo están en la semifinal, por algo ellos están esperando. Rafa, bueno, felicitarte, el partido había que ganarlo, se logró, se clasificó, mucha gente acompañando como siempre a la selección. La verdad que sí, la verdad que sí, más que nada para ellos, a veces la gente se olvida que esto es fútbol, que esto es un deporte, que nosotros a veces, muchas veces dejamos de hacer cosas para ir a entrenar, y muchas veces no nos salen las cosas, pero hay mucha gente que a veces no reconoce eso y no se da cuenta que esto es fútbol y es un deporte. Gracias a Dios, se le dio la alegría a toda la gente que vino a apoyar, y nada, más que nada se merecen mucho más esto. Muchísimas gracias. Gracias, Chelo.